Nosotros paramos y nos concentramos en un lugar, de ninguno de nosotros sale a trabajar, ninguno. ¿Y esto afectaría a su ministro? Pues eso es lo que deben de pensar y deben de analizar las autoridades, porque si nos afectaría. ¿Afecta? O sea, si habría días en los que se quedaría sin agua la población. Sí, aclaramos, nosotros no vamos a cerrar válvulas, nosotros hacemos paro pero no cerramos válvulas, porque, oye, que van a cerrar, nosotros no cerramos válvulas, simplemente la gente operativa, la administrativa y la comercial, todos nos concentramos en un lugar y cerramos. ¿A partir de cuándo ustedes te darían una respuesta para no movilizar? ¿De qué al viernes? ¿De no tenerla sería el lunes o cuándo sería la movilización? Tenemos que, ya nosotros ya nos ponemos de acuerdo y ya sabremos cuándo. ¿Es decir, no se quedaría la gente sin agua o sí? No, se quedan abiertas las válvulas. ¿Pero no se afecta en la situación? Afecta a los que no les toca, porque siempre le vas a dar a tu pierna, porque no vamos a mover válvulas. ¿Por qué? O sea, va a haber gente que tenga agua, ¿sí, y eso, ¿verdad? ¿Va a haber gente que tenga agua? No, o sea, nosotros no movemos las válvulas, nosotros paramos. Pues dentro de ese horario tiene que resolver ese problema. Entonces se resuelve el problema y acá de aquí se pone a trabajar normal. No pasa nada. ¡Abre! 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 ¡Abre!